hola buenas a todos qué tal estáis bueno si le presté un poco de atención a los vídeo protesta que han hecho Anduchi, Ibáñez, etcétera los turbanistas top os daréis cuenta de cómo ellos mismos con esta vídeo protesta confirman la necesidad de que youtube esté tomando estas medidas y que éstas no son ni mucho menos una censura ni la que se aproxima a ello de hecho son claramente insuficientes ellos protestan porque se les está censurando cuando la realidad es muy diferente youtube sólo va a dejar de poner sus vídeos en la sección de recomendados nada más en consecuencia su contenido va a llegar a sus suscriptores de igual forma las visitas van a ser las mismas y además de momento esta medida sólo se va a aplicar a eeuu en un futuro ya se pensará en implementarla en el resto de países si es que se llega a hacer otra de las muestras se encuentra en el vídeo del señor Ibáñez donde menciona el famoso artículo número 13 creado exclusivamente para proteger los derechos de autor y que él mismo descontextualiza totalmente la finalidad de este artículo poniéndolo también como un intento de censura este artículo no ha sido aprobado porque exige un alto control que es superior a lo que cualquier plataforma puede abarcar ahora mismo al mismo tiempo va totalmente en contra de los quedados del contenido esta es la realidad muy lejana de lo que dijo el señor Ibáñez también están faltando respecto a las víctimas del 11-s se está metiendo también en el campo de la salud con la nueva medicina germánica y la nueva vacunación ambos ya tienen a sus espaldas una amplia hostilidad de fallecidos especialmente con la no vacunación con el movimiento anti vacunas que se ha llevado muchas vidas por delante en muy poco tiempo las víctimas por salampión algo que estaba controlado desde hace mucho tiempo ya empiezan a ser preocupantes y esto la responsabilidad de todo esto cae claramente contra el movimiento anti vacunas en sus discursos también encontramos un alto contenido del lenguaje de carácter sectario por ejemplo el hecho de poner de poder poner en tela de juicio a profesionales como la medicina o de la ciencia pero al mismo tiempo tienes que tener fe ciega y queda totalmente prohibido poner en tela de juicio o duda la palabra de el mesías no está diciendo de que la tierra es plana etcétera etcétera de su altar y al mismo tiempo no te está poniendo ninguna prueba de ello tienes que tener fe ciega y totalmente en ellos también el afán recaudatorio ya que a sus fieles le están sacando el dinero constantemente tampoco vamos a entrar en grandes detalles pero os pido que penséis que siempre que hay una actividad programada por uno de los líderes de la secta teraparista siempre hay otro evento que casualmente para participar en él hay que pagar hay una conferencia en denver hay que ir los viajes son caros vale vamos a abrir un go foundry para lanzar el globito me quiero ir de vacaciones a europa bueno me falta dinero porque no organizamos una charla en españa estas son las nuevas sectas virtuales las cuales se encuentran en un vacío legal en el que sus actividades no son legales pero tampoco son ilegales ya que como no hay ninguna ley que que les regule y controla sus actividades se encuentra más o menos en el limbo ahora mi pregunta es cuánta gente tiene que perder su salud su economía y su libertad de pensamiento para que youtube haga lo que realmente tiene que hacer con esta gente os dejo que opinéis me gustaría escuchar vuestra opinión y sin más os mando un saludo y nos vemos en otra edad sí y ah y y y y y y y